Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste no sé por qué Y yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que nos hacen olvidar Me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste no sé por qué Y yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que nos hacen olvidar Me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar